¿Ante qué estamos? Ante los emperadores de la cuchipanda, nos lo comenta la nota de Beto Saavedra, voz y figura de quién, Quique. De Claudia Toro, en Beto Saavedra. La cuchipanda de Petro Perú, la historia de la fiesta de Cieneguilla, de la hija del exsecretario Bruno Pacheco, y la presencia del gerente de Petro Perú, Hugo Chávez, en exclusiva, Zenaida Calderón Anticona, exgerenta corporativa de cumplimiento de Petro Perú, la auditora que denunció las irregularidades en el contrato de Samira Budayek, denuncia presiones y amenazas. Yo he cumplido con mi trabajo y también he cumplido con mi deber, con mi país, de denunciar los actos de corrupción que se investiguen. Y voy a seguir colaborando con las instancias que están a cargo de esto. Para que el Perú sepa, el Perú tiene derecho a saber, y saber la verdad, es una empresa del Estado. Además, imágenes exclusivas de la pachanga cumpleañera con el Grupo 5, una fiesta en la que Beto Saavedra asistió sin ser invitado. Un cumpleaños pagado con dinero oscuro, vinculado a la lobista Carelin López, y a su esposo, el agresivo Johnny Francisco Milla Cornejo. Ya vino un policía, ya nos pilló los documentos, le hemos dado. ¿Y usted dice que ha habido un policía? Ya le hemos dado los documentos, acá cuando estamos parados. Ya usted lo ha visto por las cámaras, me supongo, ¿no? Sí, sí, lo he visto. Ya entonces... Después ya salió para de repente le puedo ayudar. Ya, pues, si él nos ha pedido y nos ha identificado, entonces porque no tenemos nada de malo que estamos parados con. Como presidente, que nos vaya bien, el desarrollo económico, el Estado, el sistema, ahora todos ustedes, que ya sea felicidad. ¿Qué pasa si te quita la cámara, si te falta el respeto, te vas a quejar? La negó una y otra vez, pero mientras más negaba la lobista Carelin López, más veces aparecía vinculado a ella. ¿Usted conoce a la señora López, a Carelin López? Menos, no la he visto nunca, solamente en la televisión, siempre la he visto en televisión. O sea, no se ha cruzado en Palacio, no se ha reunido, aunque hayan estado el mismo día y la misma hora. No me he reunido con ella, en ningún momento. Dijo no conocer a Carelin López Arredondo, pero la presencia de este vehículo del Estado, asignado a Chávez en la pomposa fiesta de Cieneguilla de Yasmín Pacheco Palomino, hija de Bruno Pacheco, demostraría una estrecha relación. Este vehículo blanco de placa F6J-327 está asignado a Petro Perú y es el que Chávez usa para trasladarse. La señora Carelin López Arredondo asistió a la comisión. O sea, hay una relación con el señor Bruno Pacheco. ¿Cuál es la respuesta de su vínculo con Carelin? Con la señora Carelin, ya se ha manifestado también en anteriores oportunidades. El que no se conoce hace mucho tiempo, de cuando han hecho el catecismo, hace como 10 años atrás, un poco más. ¿Son amigos de la infancia? Son amigos, de repente no tanto como de la infancia, pero sí de hace regular tiempo. ¿Y por qué ingresó a Petro Perú? ¿Qué hay ahí con respecto al contrato del vio, dice? El que él lo conozca del tema de catequesis, a que sepa cuál es la actividad de la señora, también está muy lejos. Esta misma lujosa residencia con piscina, cuatro habitaciones, jacuzzi y canchas de esparcimiento, con un costo de 2 mil dólares el fin de semana, fue alquilada por Carelin López, tres meses atrás. Es más, el vehículo de la pareja López Milla aparece aquí, estacionado, el mismo día de la fiesta de la hija de Pacheco. Aquí vemos, en esta misma lujosa mansión, al sujeto agresivo, el mismo que atacó a nuestro equipo, festejar el 28 de julio la proclamación de Pedro Castillo, diciendo que su familia tendría una bonanza económica. ¡Feliz 28! ¡Hora ven acá, de aquí para adelante a todos bien! ¡Hora ven acá, de aquí para adelante a todos bien! ¡Hora ven acá, de aquí para adelante a todos bien! ¡Hora ven acá, de aquí para adelante a todos bien! ¡Hora ven acá, de aquí para adelante a todos bien! Pero, cuando se trata de rendir cuentas, Milla Cornejo ya no festeja ni se ceba, más bien ataca, insulta y amenaza con robar. ¿Tu par de de prensa dónde está? ¿Usted es policía? No, tu par de de prensa dónde está. ¿Por qué no sigue? ¿Usted tiene la calle? ¿Nosotros somos una cita pública? ¿Por qué no sigue? ¿Lo que pasa si a un día yo te agredo? ¿Normal? ¡Tienes que estar grabando! 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 Con el presidente Pedro Castillo, el pasado 18 de octubre, un grave favorecimiento BID a un proveedor. ¿Usted siente que hubo una venganza en su contra por haber revelado este informe? Por haber presentado este informe, definitivamente yo creo que sí, porque las expresiones en la misma sesión de directorio, sí, particularmente yo estaba segura que ya no regresaba Petro Perú. Zenaida Calderón Anticona, exgerenta corporativa de cumplimiento de Petro Perú, fue despedida por Chávez cuando entregó al directorio este informe técnico sobre el contrato por 280 mil barriles de biodiesel que se le otorgó a Samira Budayet. En este informe, ella cuestionó que Petro Perú cancelara de manera irregular el concurso internacional para que no postulara a ninguna empresa extranjera. Todos estos elementos favorecieron a la empresa de Budayet. No se cumplió con el procedimiento. El procedimiento se dejó de lado, definitivamente. Desde el momento que no se invite, que se cancele un proceso en donde ya se le había invitado a postores internacionales y solamente se invite a postores nacionales, inició mal ya el proceso. Ese proceso debió inmediatamente pararse, pero ni aún así continuó hasta la firma de ocho contratos. No contó con un notario para estar en el proceso. Se ven acciones que se realizan, por ejemplo, que firme un gerente donde no tiene competencia ni facultad para suscribir contratos, también. ¿Usted ha pedido garantías para su vida? Las voy a hacer, sí, las voy a hacer. ¿Por qué siente que debe pedir garantías para su vida? Porque yo aprecio que en estas cartas que se me han comunicado, que se me han notificado de la empresa, yo siento que definitivamente es injusto y es una manera de quererme callar. Yo he cumplido con mi trabajo y también he cumplido con mi deber, con mi país. En efecto, Chávez, el todopoderoso, dice que no va a renunciar, que solo se irá el día que Castillo sea vacado. Y sí, no más pobres en un país rico. Esa era la consigna. Pero los únicos que se hacen ricos son quienes hoy se reúnen en Palacio, pasan por encima de la ley. Hoy bailan, festejan y se revuelven en el lodo mientras destruyen el país. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.